Hola queridos amigos, vamos. Nombre del modelo, Iso Watermelon. Ocupación, modelo cubana de talla grande con curvas, representante de marca, activista de positividad corporal, creadora de contenido digital, estrella de Instagram, YouTuber, TikToker, figura pública, modelo de belleza, fashionista, celebridad de internet, fashionista e influenciadora de las redes sociales. Lugar de nacimiento, La Habana, Cuba. Fecha de nacimiento, 4 de enero de 1999. Signo zodiacal, Capricornio. Lugar actual de estancia, París, Francia. Patrimonio, cubano. Origen étnico, Blanco. Representante de la marca, Neko Miller. Agencias de modelos, Modelos Premium, Gestión Especial, Gestión Suprema, Modelos 1, Modelos Scoop, Modelwork y Max & Sword. Sus portadas de revistas y publicaciones editoriales incluyen, Bobe, CR Fashion Book, Dazed and Confused, Número, Rica, Tuz, Vanity Fair, Bump, Decene, Muse, Quarter, Re-Edition, Unconditional, Self-Service, Slimmy, Ponies, Misty, Amica, InStyle, Hamptons, Nylon, Air France Madam, Woman Madam Figaro, Marie Claire, Otro, Flair, Flound, Gracia, Esap, System, Twin, Mastermind, Flair, Pop, Pirelli Calendar, Kissout, Save, Soul, Papel Pintado, Jalouse, El Oficiel, Damas, El Express, Klaus, Mujer. Oda, Material e Intermedio. Isa ha realizado desfiles para, Alexander McQueen, Alexandre Bautier, Chiaparelli, Luisa Spagnoli, Elisabetta Franchi, Hermano Servino, Gaetano Navarra, Isever, Mugler, Narciso Rodríguez, Nina Ricci, Ana Melineri, Atsuro Tayama, Batley Miska, Stephen Bollen, Tadasi Soji, Suair Murad, Tundas, Redemption, Brendan Maxwell, Rock Collection, Caroline Herrera, Seline, Castrum Nacional, Criaturas del Wend, Kuzni Etochs, Ray Macra, Roxanda Ilinsic, Locoan Smith, Christian Siriano y Pamela Roland. Ha participado en trabajos de modelaje para, Name Kong, Nicole Miller, Onetitel, Olimpialetan, Oscar de la Renta, Paul Smith, Rocco Boracco, Veronique Leroy, Vivian Tam, Weasels, Zedigan Voltaire, Maybellini, Clinic, Closed, Neely Lothan, Ashlyn Nelly, AZ Factory, Raf Sammons, Richard Quinn, Nancy Dojaca, Molly Goddard, Moncler, Monod, Pat McGrath Labs, Philip Plann, Redemption, Roberto Cavalli, Escada, Gap, Gabriele Colangelo, Gareth Q, Jenny, George Hoveica, Giles Deacon, Hermes, Karl Lagerfeld, Lauren Steele, Loala Bartley, Margaret Howell, Philip Fine Reports International. Estos son sus datos principales. Seguidores de Instagram, 4,2 mil. Patrimonio neto, 3,2 millones de dólares. Las formas de ganar dinero son el modelaje, los comerciales y los patrocinios pagados. Características físicas, color de pelo, castaño. Color de ojos, marrón. Altura, 5 pies 11 pulgadas de alto. Peso, 70 kilogramos. Forma del cuerpo, curvilínea y delgada. Estimaciones del cuerpo, tamaño del busto, 33 pulgadas. Tamaño de cintura, 24 pulgadas y tamaño de cadera, 35 pulgadas. Talla de zapato, 9 US y talla de vestido, 4 US. Estado civil, desconocido. Gracias por mirar siempre. ¡Suscríbete al canal!